Todos tenemos malas experiencias y hechos traumáticos que nos afectan. Quizás nos haya dejado nuestra pareja, hemos perdido un familiar, nos han bajado el sueldo o directamente nos han despedido. O puede que incluso en un día muy malo, puede que nos pase todo a la vez. ¿Qué hacemos en estos casos? El sentido común nos dice que, seguramente, si compartimos nuestro dolor con los demás, nuestros amigos, por ejemplo, nos sentiremos mejor. Por la lógica de, si un problema es compartido, es medio problema. Hablar con un buen amigo sobre tus problemas te servirá para liberar esas emociones negativas. Es algo catártico. Es una bonita idea que comparte el 90% de la población. Pero, ¿hasta qué punto es realmente efectivo? Los investigadores Emanuel C. y Bernan Reim pidieron a un grupo de voluntarios que recordasen una experiencia negativa de su pasado. Tenía que ser algo serio. Nada como perder el autobús, mojarse en un día de lluvia o cualquier otro fastidio cotidiano. Después, a ese grupo de participantes lo dividieron en dos subgrupos. Uno pudo charlar sobre ese hecho traumático con un experimentador compasivo y atento, mientras que el otro simplemente charlaron de cosas más mundanas. Al cabo de una semana, y más tarde, al cabo de dos meses, todos los participantes volvieron al laboratorio y rellenaron algunos cuestionarios para medir su bienestar emocional. Resultados. Aquellos que tuvieron la charla comprensiva pensaban que les había ayudado, pero lo que reflejaban los cuestionarios no tuvo ningún efecto significativo en su bienestar emocional. Ellos pensaban que charlar les ayudaría, pero a un nivel de utilidad, bien podrían haber estado hablando del tiempo. En otras palabras, recibían algo así como una especie de efecto placebo. Y no es de extrañar, ya hablamos de cómo podemos consolar fácilmente a alguien sin prácticamente hacer nada, o si no mira este vídeo. Pero entonces, si hablamos con alguien amable y receptivo, pero sin formación, no nos sirve para calmar el dolor, y tampoco es positivo guardar esas emociones negativas porque en el futuro se vuelven perjudiciales, ¿qué hago con mi vida? Pues algo muy sencillo. Escribe. En varios estudios se les animó a los participantes a que escribieran a modo de diario sus reflexiones más profundas sobre un hecho vital negativo o traumático. Y aunque el ejercicio era sencillo y rápido, los participantes experimentaban una mejora considerable en su bienestar emocional, psicológico e incluso físico. ¿Y por qué el escribir es más efectivo que hablar? Desde el punto de vista de la psicología, hablar y escribir son dos hechos muy distintos. Muchas veces cuando hablamos, la conversación se puede mover caótica y desorganizada. Escribir, sin embargo, nos obliga a estructurar nuestras ideas, a organizarlas, nos ayuda a crear un argumento que explique lo sucedido. Y sabiendo esto, volvemos a dar un paso atrás. Si hablar sobre mis emociones negativas con alguien realmente no es efectivo, ¿qué pasa entonces con un psicoterapeuta? ¿Qué diferencia hay entre contarle a él mis problemas y contárselos a un amigo? Pues muy sencillo. Un psicoterapeuta, para empezar, tiene formación. Y esa formación le servirá para guiar tu conversación, hacer que estructures tu discurso y que llegues a conclusiones. Casi lo mismo que con el experimento de la expresión escrita, solo que con un añadido. A parte de lo anterior, el terapeuta te ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista y a buscar soluciones. El radical de turno ya estará quejándose de que estoy diciendo de que deje de lado a sus amigos porque no sirven para nada. Y nada más lejos de la realidad. ¿Cuándo puede ser útil acudir a un amigo? Pues cuando tienes un problema muy concreto. Es decir, cuando no sabes cómo desbloquear la tarjeta de tu móvil, cuando no sabes qué vestido comprarte, cuando no tienes coche y necesitas ir a alguna parte... Problemas sencillos que puedes resolverse acudiendo a tus relaciones de amistad, que se basan concretamente en eso mismo, en compartir experiencias y recursos. ¿En qué otras situaciones puedes acudir a tus amigos? Cuando tengas una situación grave o un problema serio y hayas tomado la decisión de superarlo. En este caso, tu grupo de amigos se convierte en un grupo de apoyo. Su función, no dejar que desfallezcas en tu proyecto de superación. En resumen, expresar nuestras emociones negativas a alguien lo percibimos como muy favorecedor, pero no es muy útil. Es mejor expresarnos a través de la escritura. Tus amigos pueden ayudarte con problemas concretos. Tus amigos además pueden convertirse en un grupo de apoyo. Así que, como consejo final, si algo te preocupa, escríbelo. Y cuando hayas tomado una decisión sobre tu problema, exprésate con tus amigos para que te sirvan de apoyo. Y mientras tanto, también podrás contar con ellos en caso de que te surjan problemas concretos. Y si por lo que sea la situación te sobrepasa, siempre puedes acudir a terapia, donde tendrás lo anterior en una sola persona. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, compártelo con todos tus amigos. Comenta qué opinas sobre este tema, sígueme en mis redes sociales y suscríbete para saber todos esos secretos sobre tu mente que siempre quisiste saber, pero que nunca te quisieron contar. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.